Tengo un tío aquí atrás Vale No tengo, no puedo meter otra cosa Vale Mi bienvenido chavales, soy Cremelo y estamos en Reimu6H, amigos, bienvenidos al Cuarto episodio de Ranked Premadead Lo que estáis viendo es lo que me he encontrado justamente Ahora al entrar a la cuenta Algunas personas con las que juegas En partidas clasificatorias han sido identificadas Como tramposas, así que hemos cancelado Su efecto en tu rango, por ello tu clasificación Ha disminuido, me han quitado 64 puntos, grande ¿Cuál habrá sido el hacker que nos hayamos encontrado? En fin, vamos a ver si en el día de hoy Encontramos mucho más, vale, me han bajado 64 puntos, se me han quitado Pero no he bajado de rango, si ahora mismo aquí me hubieran Bajado de rango, hubiera perdido dos vidas Estantaneamente, o sea, es una locura, pero es así, vale Amigos, vamos a hacer aquí un pequeño recuento con los operadores Que tenemos actualmente, vamos a hacer aquí Vale, una capturita, otra por aquí He estado haciendo, gente, en una hoja de Excel Eh, bueno, he puesto en una hoja De Excel, mejor dicho, todo eso Vale, es decir, he puesto todos los operadores Que he revivido una vez, dos veces y todo eso, vale Así que posiblemente durante El transcurso de este episodio tenga que estar Viendo esos Ahí lo tenemos, perfecto Tiene que estar viendo esos, ese Excel, vale Para saber que operadoras muertes y cual no Pero bueno, estamos en bronce 4 Apenas tenemos, no sé cuántas partidas tenemos, la verdad Vamos a verla aquí en un momento Eh, no sé ni siquiera que KKD tenemos Un KD, me imagino que es bastante KKD 1 con 2 Vale, apenas 10 partidas hemos jugado Vale, vale, vale Solamente he jugado 10 partidas Hemos ganado 60% de ellas Estupendo Amigos Cuarto episodio, eh Por cierto, hoy es viernes Buen fin de semana, obviamente a todo el mundo A todos vosotros Eh, pasos muy bien este fin de semana Y que sepáis que Ranked Premadell Volverá el lunes, vale El quinto episodio Ya sabéis, lunes, miércoles y viernes Por supuesto, ya sabéis Reglas Por cada 250 likes en cada vídeo de Ranked Premadell Una vida extra Por cada 50 comentarios en cada vídeo de Ranked Premadell Otra vida extra, etc Vale Ya sabéis que la serie consiste en que Cuando un operador Vamos a quitar, por ejemplo Son buenos mapas, en verdad Eh, ya sabéis que, bueno La serie consiste en que El operador que muera en cada ronda No podrá volver a ser jugado A no ser que se resucite Se puede resucitar un máximo de 3 veces Puedo perder y ganar vidas Y todo eso, pero bueno Oregón Oregón Solo jugamos este mapa Vamos al lío Vámonos, año Venga, gente Apóyenlos Apóyenlos vídeos Vale, en ataque ¿Cuál puedo elegir? En ataque Vale, voy a ver si Montaña Lo tengo por aquí Vivo, vale Montaña Me pone que está revivido Una vez Espero que lo tengo Elegible Vamos a decirlo así Vale Perfecto Eh, Jhin como está Jhin está Vale, revivida Vamos a coger un Jackal Gente, ya que lo tenemos por ahí Vamos a coger un Jackal Vamos a quitar este Un Jackal Por ejemplo, vale Por variar un poquito Por ir cambiando así De personaje y tal Ya sabéis que también hemos empezado Una nueva serie Llamada Ranker Rock to Champions Que literalmente es jugar Ranked Eh, vamos a quitar un Fendry Un Capcom Bueno, si quieren quitar un Capcom No, un Capcom no A ver Fendry, bien Eh, lo he dicho Una nueva serie En la que es literalmente Ranked Hasta llegar a Champions De, yo no sé cuántas partidas 10, 12 partidas 8 llevamos con Hacker Es una locura Pero bueno Así se veis, amigos Bueno, que vosotros veáis El MMR Vale, o sea que aquí igualmente El MMR Está altito Tampoco que sea como el de la otra cuenta Que la otra cuenta es Diamante Champion Alto o tal Este no sé Este igual es Esmeralda Diamante A saber No lo sé Vale, vamos a coger Al Chacal de primera Vamos a ir con la PW Pues como un Maikina Claro que sí Vale, todo listo Escopeta también No me apetece este arma O este color Y si lo tengo Que sea a lo mejor Venga, vamos a ponerlo lila Todo el mismo color Va Eh Nah, moletos Paso, moletos Vale, tenemos Clemos O humo Vamos a meter humos Vamos a irnos Solo desde ático ¿Vale, gente? Venga, vamos a irnos Solo desde ático Siempre me gusta Entrar por allí O bueno Si no es desde allí Es desde blancas Pero bueno No suelo entrar casi nunca Ni por principal Ni por... No sé Ni por la brecha directamente O sea, ni por la zona de máster Ni nada La verdad Venga, fuera música Me sube un poquito El volumen que está abajo Está bien, vale Vale, me imagino que está nada arriba Así a priori Vámole Nada, que la bomba no la veo No la tengo aquí delante Tú venga, hombre Menos mal Gracias Gracias a Dios Vale, tienen Doc Y no he visto No he podido ver mucho más Me encanta cuando se buge todo eso Me he traído mi Coca-Colita Y estoy grabando esto algo más tarde Son las 2 de la tarde Normal lo grabo por la mañana Pero estoy grabando otras cosas Para el canal secundario De hecho he grabado hoy un vídeo Muy guapo O sea, un juego muy guapo Que es un surbio Van encima de un tren Está guapísimo, la verdad Está bastante chulo O sea, es un surbio Es un tren Te construyes ahí tu base Tu casa Con tu defensa Tu pared Tu cosita Está increíble Pero bueno Vamos, Leo Dame el Rainbow Siege Me acaban de pegarle a alguien Me acaban de disparar Al menos un Doc Ahí tenemos Me ha muerto Vale, la osa Perfecto, amigo Perfecto Vale Me he cagado, amigo Qué mal lo eres, cabrón He actuado Bueno, he actuado Lo más rápido que he podido Mira que he escuchado Pero mi cerebro estaba Estaba con un tren La verdad, ahora mismo Vale Pues se ha muerto Mi primo ¿Qué tenemos aquí? Nadie Vamos a hacer una cosita Vale Vale, pues muy bien, ¿no? A ver, empezamos bien fuerte Sí, es de aquí Han abierto a ver La locación ahora ¿Dónde está esto? Vale Vamos a ver mucho de aquí Vale, pues vamos a tener Que ir para allá Han dejado el sedax En el spawn Tenemos que ir hacia el spawn Nosotros ahora Tenemos que ir hacia el spawn ¿Por qué ha quedado allí esto? Vale, rompemos eso Para que se escuche En caso de que esto venga La han matado aquí de spawn Que el joder Vaya mierda Vale, ya estamos Hombre, cógelo ya Esa línea Vale, vámonos Vale, ¿qué tenemos? Tres para tres Un Capcam Vamos a entrar directamente Desde aquí Azami ha muerto Vale, lo veo bastante factible Tres para tres Lo malo Estoy 11 de vida, tío Digo smoke Nice Lasson, big ¿Puedes push a Stryker? Nice Vamos a jugar 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 Bien, vamos Bien, bien, bien Muy bien, amigo Muy bien, muy bien Bien, vamos Joker German is ready Or helpful Gargasi maquina Vale Jackal vivo Vivo, vivo, vivo Vale, empezamos Bien, vámonos Boosting nerd ¿Por qué están ahí Todo el rato haciendo esto, tío? ¿Qué es esto? Ah, es a este Vale, están haciendo a este Vale, vale Nuevamente arriba Cryming a river Muy bien, amigo He pesado Vamos a decir Que he pesado La verdad ¿Por qué no me escriben los chats, gente? ¿Tengo algún tipo de bloqueo o algo? O sea, es que ni aquí ni el otro, eh O sea, ni el chat de texto Todos Tengo la cuenta O sea, que no me aparecen la mitad de los chats, tío No, ¿ves? No me lo pone ¿Por qué? ¿A quién le pasa eso? O sea, me lleva pasando desde No sé, desde hace bastante tiempo En la cuenta esta Bueno, en todas las cuentas No sé muy bien por qué ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien puede saber por qué ocurrió? ¿Alguien puede saber por qué ocurrió eso? Vale, mismo sitio Veo que hemos empezado bastante mal, eh Con ese spawn que le han hecho a mi pan a la osa Luego ese spawn que me ha querido hacer el smoke aquí Lo bueno es que yo he ido directamente hacia su lado Y entonces el tío ya no llegaba para arriba Así que he ido ahí bastante bien Ah, qué fracito Va directamente aquí La osa Esperemos que no se coma otros pánkis, tío Esperemos que no se coma de nuevo Vale Vale Al turro Vale Vale Por favor, osa Mucho que haya hecho Voy a aguantar aquí Hostias ¿Ha muerto otra vez? Vale Ahí es Qué bien Vamos a andar aquí por seis Ahora hay uno, ¿vale? ¿Ha sido aquí granada? No, ha sido la trampilla Vale Creo que hayas visto el timing que voy a tener aquí y ahora Vamos ya para arriba No hacemos falta ya aquí ¿Veis? Ya sabéis que siempre me gusta romper todos los cristales, ¿vale, gente? Para que no escuchen absolutamente nada A ver si puedo hacer algo aquí En casa, tío Eh, ¿podría romperlo, no? Porque me van a seguir desde abajo Me pueden seguir desde abajo Vale, imagino solo desde ático La osa está ahí haciendo presión Que la van a matar No es que la parió desde aquí Vale, osa ha muerto La verdad es que la osa está muy bien Todo el rato muriendo, la verdad Aguanta, postman Como te llames, Antonio Bueno, un átic Bandito, no es un ático They have frosted They have frosted foot Nice We'll play Nice, we'll play High Oh, fuck B, 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 B Vale, bien, amigo, bien, vale, han muerto Jackal, N10, no te preocupes, seas feliz, mi amigo Hace como, hostias, me ha asustado, tío, claro, no sabía que había muerto el pana este, en fin, han sido muchas cositas Vale, vamos a poner aquí la otra cosa que me faltaba, que era esto de rank y 10, aquí era perfecto Era un blog de notas, ahí está, ya se me ha abierto, perfecto, y aquí voy a anotar todo, vale, Jackal muerto Vale, vamos a elegir ahora, es ataque nuevamente, bien, muy bien, 2 de 2 de momento Unianas podría servir, la verdad, unianas podría servirnos, la que la tenemos a full Pero esto, gente, no me fiaba de dónde podría estar el tercero, la verdad, por como estábamos atacando y tal Bueno, están discutiendo, eh, perdón, estaba ahí viendo el chat, la verdad Que, lo he dicho, que he tirado ahí el humo atrás por si nos venían por la espalda Digo, vale, prefiero tener eso cubierto, aunque sea por humo, vale, que no nos vean y tal Pero bueno, estaban todos dentro, si habéis estado de cuenta Bueno, me encanta que vamos a ir editando abajo, sí, basement Vale Vamos por aquí, vale, vale, necesitamos detectar a la magenta, hay muy poquitas, tú, ¿no está la magenta? Una migra Tenemos as, as activa Eh, tienen una, una esta, tú Tu chiste libre, no sé, es que está como muerda Vale, aquí me van a intentar baitear y tirar todas las mierdas que puedan, voy a hacer una cosita Súbete mierdas, súbete, súbete Madre de melopilla, tío, ¿qué pin lleva? 17, joder, no lo he visto siquiera, eh Me tendría que ver si mucho antes lo me lo hubiera cargado El támico es el NTNT El NTNT Fallo mío completamente Fallo mío, NT Lo he dicho, eh, el no haberme subido de primeras ha sido una locura Si me hubiera subido de primeras lo tenía, porque el tío Uy, este señor es muy británico Vale, oye, no pasa nada, dos de tres en ataque está muy bien igualmente, eh Hemos querido jugar agresivo, hemos intentado hacer esto para, para, para pillarle ¿Por qué? Está muerto Está muerto Está muerto Mira que me la he quitado eso que está en blanco, eh Venga, vamos a traer, chicos, vamos, vamos Venga, va No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ah, una Ela Una Ela Una Ela En la escopeta Una Ela Una Ela escopeta Y no admito un no por respuesta De hecho le hemos pedido la mira, tendría que haberse la quitado Vamos a quedarnos jugando nosotros en la brecha, vale Es que estamos jugando muy agresivo Lo siento mucho Vamos a matar a Ela El caso es ¿La vamos a matar habiendo hecho algo útil? Esperemos que sí, la verdad Esperemos Que así sea Ha sonado, ha roto Pero no se ha roto Madre mía, no vean Ok Vamos, vamos, vamos Venga, vamos a reforzar Lo he dicho, vamos a quedarnos nosotros en la brecha, vale Vamos a esperar que rompan allí Esto acá De hecho, en lugar de aquí Lo que voy a hacer es ponerlo justamente aquí No, no, I broke the shield, no te preocupes Vale, yo voy a tener esto aquí Y voy a tener que... A ver, es una estrategia un poco... Que grande no mi pana Corre que me muero Vale, por aquí ¡Quitame! ¿Quién ha sido el que lo ha matado? A ver, el Joker Herman, ese tío Es curioso cuanto menos, eh, te lo digo Vamos a jugar aquí muy agresivo, ¿vale? Espere, cuidado, espere, espere, quizás He ido a perderla ese tío, eh Ay, no, que os he echado algo, tío Hay un general palo, general palo, general palo Coño No van a venir a abrir a brecha, eh Creo que va a ser, sí Es que no sé cuál sea, creo que ha sido de allí Tengo contigo Espere, espere a las escaleras Un gran venta Tengo uno en la escalera ¡Chanka, ven! vamos que barbaridad tío que barbaro loco tengo white no puedo piquear yo porque esta la ventana abierta yeah yeah chanka what are you looking oh this British come on take a tea tea pesadilla loco pesado la mierda de acento este británico oh come on vaya puta voz de comer pollas loco ostias vale no pasa nada gente que si vamos a dejar aqui a los comebergas estos vale vamos a ir con una zoro vamos a hacer lo mismo que ellos ostias amigo come on un mute mutecito escopeta esta bien mira que lo he dicho blanca 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 blanquita blanco te pues nada es que sabe que pasa yo no podia por a ver que el en par tiene razón pero tiene mil zonas ahí en esa posición donde estaba de poder cubrir esa posición come on redron no vale vale hay dios mio la verdad hasta el tio que de parco lo que ya vale esto aqui para que no tiene nada Se han abierto aquí los pies No sé muy bien Bueno, vale, no pasa nada, está bien Vamos a ver ahora sí Vale Fuera este Vale, tenemos uno más, vamos a meterlo seguramente para freezer Es como un pelo Vale, venga Mal hecho esta de aquí, hay gente, bastante mal hecho Esto, la verdad Quiero ver el alcance que lleven hasta aquí, vale En una posición donde se suelen poner bastante a defender Hostias Vale, deja flores, careful Vale, posma Necesito una esterna, necesito una esterna No me olviden y olviden todo I cover a stair Ok, ok, ok ¿Puedo abrir a ese? I cover a tower Nice I can cover a stair, ok, careful Ok, ok Dice que tiene sedax en Londres Vale, muy bien Tiene más que un doncito O no quiere dispararle a ti ¿Somos capaces? Somos capaces Nice Se ha roto eso, sí No se anda muerto, vale, billete ha muerto arriba Bien, amigo, bien, bien, bien ¿Tower? ¿Dónde está, Zebra? Nice Vale, a ver No he dicho ningún tipo de info He dicho yo, digo, tower Pero bueno Vamos, niño, vamos Vale, vamos a defender de nuevo arriba Vamos a defender Pero quiero otra cosa, tío Quiero otra cosita, eh Capcom está vivo Vivite coleando Vamos a meter un Capcom Vamos a enseñarles a estos puercos Lo que es comerse una buena trampa Lo siento mucho Que pesada, la centaza Es que encima son luego Son lo que no hay, te lo juro, eh Es que están todo el rato hablando Los dos anormales Son dos Este y este Los dos Este es el tachanca de antes Están contestando entre ellos Los anormales Es que tienen Tienen un pato de los dientes, tú Los comevergas estos Vale, gente Además, irnos a los palacia A ver si no nos ven Los loncitos Vale, tenemos que haberlo quitado Aperen que sea bueno, ¿vale? Pa, 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 pire Vale, aquí Es raro que se pongan en el lateral izquierdo Vale, una por acá Vamos a coger así que sí, esto Vale, eh Nos podemos quedar por ahí abajo No lo sé, la verdad Listo Tenemos dos más Vamos a poner el otro aquí En caso de que quieran Vale, hay algo aquí No aparece Mucho quieto ahora con el Clifford este Que me haga Vale, casi me la como Y eso que lo acabo de decir Soy retrasado, me te digo Vale, Pulseman se queda allí ahora Vale, esto por aquí Por aquí Esto van a abrirlo también Esto hay que cerrarlo, amigo Tienen que haberse puesto en la doble Esperemos que sí Si no, posiblemente ya estén por aquí No lo tienen que hacer Vale Me he quedado yo por allí, eh Si abren esto, pues bueno Pues intentaremos Tener Suerte Vale Vamos a cambiar un momento No tengo nada Vale ¿Quién es ese? Nice Tío, va a tope Pa dos de vida, tú Nice O sea, pa dos de vida Le ha dicho que le cure, tío Me ha quitado Tiene vida Bueno, en este caso Hemos querido ir por aquí, gente O sea, quedarnos aquí Porque antes se lo atacaba desde blanca Doble y tal Y ahora no viene nadie Nice Maybe in white Careful White stairs Maybe Tiene trampe igualmente, eh Encarga Dice que está Flur Flur no es como constipado Con esto Si, no Vamos a aguantar, ¿vale? Hostias, mi pana No, perdón No es eso White stairs Ok I have Capcom trap White stairs Ok Capcom trap On left side Vale White stairs, Capcom Ok Nice White stairs Watch out Ok Ok What's this What's this Come over there Pony Wait Oh El último agente aliado en pie Vale ¿Es en breach? Puede caer tu cap cambrón Clanton Clanton Nice, awesome, Clanton Oh, detrás de la mesa de la mesa ¿De qué diste? ¿De qué diste? Lo he tirado con el C4 Oh, oh, oh Voy a ver un momentito si está la trampa, eh Si estaban, vale, 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 confiaban en ellas Vale, 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 vale ¡Vámonos! Vale, amigos, han muerto 13 personas Es verdad, efectivamente ha sido Jackal y Ana y Ela Más dos por victoria Vale, vamos a sumar puntitos Más dos por victoria Claro, he entendido que estaba como el trato de la mesa Pero con ese acentazo que me lleva a mi pana Pues... Como un palo Vamos a dárselo a... A este, a este, no Este es el que no me... Estaba acudando a mirarla Nada más lo he hecho súper negativo los dos Todo el rato desde el principio Oye, es que hay dos tíos que nos matan, chicos Que somos un puto equipo, coño Estamos en la primera ronda de los cojones Hemos ganado dos partidas Igual esta y así, coño, venga, hombre Bueno, más dos por victoria, ¿no? Han sido más dos por rango, ¿no? Las victorias como tal no cuentan Cuentan las subidas de rango Venga, vamos Let's go Vamos a ese paquetito ahí que yo lo vea Vámonos No pasa nada Partida... Bueno, rápida tampoco 25 minutillos Bien, amigo Bien, bien, bien Tenemos dos paquetes Ya sabéis que los paquetes, gente Son vidas extra Lo malo, que son vidas totalmente aleatorias Es decir, yo ahora mismo abro un paquete Me toca una cabeza de... Por ejemplo, ¿vale? Me toca un uniforme cabeza o una skin para As Y tendría vida para As Pero, sin embargo, me toca una skin de cabeza para Capitao Y como Capitao ya está vivo, esa vida se pierde, ¿vale? No son acumulables como tal Así que lo que voy a hacer es dejar esos alfa packs para el final del todo, ¿vale? Creo que es una buena dinámica en ese aspecto Y sumado a eso, las reglas que tenemos El tema de por cada 50 likes, perdón, cada 50 comentarios vida extra Por cada 250 me gustas vida extra y tal Está increíble, ¿vale? Vale, de nuevo estamos juntos Vale, vamos a quitar... No es que no me apetece el litoral, la gente... Bueno, no me apetece... Si te digo la verdad No me apetece con su lado, la verdad Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello It's part of the dead Me parece un poco a laven uno de ellos, ¿no? Un 9 de pin lleva, joder, hermano Un 9 de pin me lleva este Este es el bueno de los dos No, perdón, este es el bueno de los dos Este es el que... En fin, hemos discutido y tal Ahí un poco en British No sé qué incrementar Vale Eh... Vale Estamos en defensa ¿Qué he dicho así de a priori? O sea, de primera vez en defensa Y muy buena trampa que la he colocado en esa puerta... O sea, en esa puerta de blancas, eh Tened en cuenta que al final la gente suele piquear hacia la derecha No hacia la izquierda Al menos no tanto Sale ya directamente Si entra como ha entrado, por ejemplo, antes de la A se subirá muerto Vale, podemos coger un guamai chigue... Sí que activo No zame aquí hubiera venido muy bien, pero bueno, ha sido vetada No hay problema Un lesion quieren vetar Eh... No sé... No sé por qué un lesion, personalmente No lo sé, la verdad Un castle I don't know Ah, vale, que... Ah, que es jugador de montaña Vale Iba a coger un castle Castle Vale 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 Vale, ha dicho, bueno, que han vetado a lesion porque es jugador de montaña Vale, como es jugador de montaña, pues está bien un veto de lesion Muy bien, te lo digo Es... Personalmente creo que es el counter más directo que tiene Lesion No puede ser desactivado con nada Porque no es electrónico Es decir, no puede tirarle pens y tal Está bien, está bien Gente, un castle aquí viene muy bien, vale Para defender sobre todo la zona del gong Zona del pasillo También podemos ver la zona de geysas Está muy bien Voy directamente yo para allá Uno, due... Se pasa casi Ahora sí, vale, esto ahora ha venido para aquí Perfecto Vale, ponemos O sea, castle en dobles Necesitaría que me ayudaran, eh No puedo estar reforzando, reforzando ¿Qué he dicho? Perdón, no puedo estar reforzando Abriendo rotaciones Metiendo castle No puedo, no puedo estar en todo Venga Venga Vale Lo he dicho, no puedo estar en todo Hey guys, por favor, reforzando Necesito que reforzando Necesito que reforzando No? Vale, poco Ok, tío ¿He reforzado esto? Ah sí, he reforzado Vale, vale Esto me falta, está aquí Vale, corre, corre Creo que están aquí Aquí el equipo, el equipo british El equipo british El equipo british Back to the seal I don't mind We should teach ¿Has a seal? He broke in one castle I don't know where We have one thing Outside this door Captain Avenger Hay, he reforzado Aquí no me voy a creer Yo, Jago, Jago Puedo irme, puedo irme Ay, nos falta aquí el hambre, tío Se hago algo No, no, no Está en la puerta, está en la puerta Ata de irme ¡Cono, me está aquí, tío! Uh 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 uh! Vale, tengo que morir muy rápido Vale No, no, no No, no Vale Májabó haría que ya que está en la defensa No hay plata que piquer, amigo Vale Vale Ok, sin posicion Wait, wait Se ha ido a la puerta, se ha ido a la puerta, se ha ido a la puerta, se ha ido a la puerta. Se ha ido a la puerta. ¿La otra? ¿La otra? Sí, es bien, es bien, es bien. Sí, es bien, es bien. Es el 9-8. Aquí llega. Ok, aquí está. Solo faltan 15 segundos. Ok. La puerta, la puerta, detrás de ti. Ok, es mi bad, es mi bad. Mi bad, tío. Quería hacer tantas aperturas por si tal, por si... Me muero, me mato. Qué rabia haber perdido aquí a casa, entre tú y yo. No tiene sentido. La verdad, apenas 10 segundillos. Quería tomarme ahí. Entonces ya está. Tengo una estrada para este sitio. Necesitamos un mirro. Y nadie reenforce la brecha. Nadie reenforce la brecha. Eso es lo más importante. Vale, me la muestra. Tengo mirra libre, ¿verdad? Vale, mira está bien, vale. Mira está muerta, pero ha sido revivida. Vale, bien. Bueno, me ha dicho que tiene una strat aquí. Bueno, no, no hay problema. Tiene una strat y tal. Él me comenta. Vamos a ver cuál es esa strat. Me imagino que será la de... Ok, ok, ok. Qué bien. Sí, la verdad que es mejor porque lo voy a retirar. como tengo que hacerlo yo. Vale. Ok, a ver, no es mala. de esta zona bueno, vamos a verte a priori ok ok y ahora aquí está abajo para que no lo vean desde arriba vale, a ver no es menos mala vamos a confiar única y exclusivamente a esto vale vale, vale ok falta este rompemos aquí todo venga, vamos a encararnos sobre esto vale, a ver lo he dicho como estrategia conviene no está nada mal lo malo que nos la jugamos todo a uno ¿sabes? no tenemos aquí trampas, alambres esos alambres no me valen de nada vale ya se me ha pegado eso hay tan lejos no me voy a cerrar esto no me puedo arriesgar a que venga alguien por aquí silencio bueno, ya lo solucionéis aunque haga ruido mire, mire, mire mira, mire, mire, wait a los stims , si te quedo con los stims 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 ¿no? oh, qué he quedado Muy bien, el equipo Puzzman 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 es como el cartero, ¿no? Gente en español Puzz de cartas, corre como tal Hombre de las cartas, el cartero No me acuerdo como si paraba la mira Me ha roto aquí atrás Ok, aguantamos, tú Mientras que sean victorias O sea, las rondas aseguradas, victorias y tal Y no muran al personaje, está increíble Si eso, un window Gijaf, gijas Gijaf Gijaf fácil, iba a decir Se murió Ok, está upset Yo creo que el window Creo que el window Vale, bien, amigo Bien, bien, bien A ver, no es mala Lo malo que te juegas todo a A las miras, tío Es decir Las dos son rompibles abajo Bueno, creo que la que está Donde estaba el otro compañero Esa no es rompible Pero Pero Ay, se casi Ok, frost si puedo, eh Frost, frost, frost Ay, te frost, ok ¿Tengo frost? No tengo gas ¿Dónde está frost, tío? Ay, no, frost está muerta Ostias Frost está muerta, gente Sí, frost está muerta, tío Joder, que Demasiados operadores, eh Aquí, mirad, en un momento Frost está muerta ¿Y qué pasa ahora? Vale, si muere frost Mueren Me cargo a dos operadores, ¿vale? No sé qué van a hacer aquí, la verdad Pero, bueno Algo va Ah, bueno Esto no se va a hacer Vamos a abrir aquí Vamos a cerrar todo, tú Lo he dicho Si muere frost en esta ronda Mato a dos operadores luego, ¿vale? Es decir Son dos vidas menos Dos vidas extras menos Aparte de que frost muere Por haberla elegido Es que al final lo he dicho No quería cogerla Pero como han dicho Que necesitaba un case Y ya estaba muerto Y Y una frost Digo, venga, una frost Y cuando me he querido dar cuenta Digo, está muerta Nos podríamos quedar aquí Haciendo un poco el vergas, ¿no? O sea, pasa que De una para otro No me he dado cuenta, tú Venga, todo el rato Hay que ir reforzando De una para otro No sé qué No me voy a quedar aquí Esto es muy peligroso Eso es lo que quería hacer ahora Corre, 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 corre Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, no puedo subirme aquí Ya, 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 ya Ay, es para ti, es para ti Es aquí arriba, es arriba Es arriba, ¿verdad? Sí, está arriba Es aquí la ventana, me parece, ¿eh? Sí, sí la ventana, sí Sin window Tengo que descargar dentro Bueno Ya, es bueno, chicos, es bueno La última, puede ser que el Vizuaz Loeis Si nadie ha matado un poco de shield, entonces es él Eso que escucho es el Jacker disparando Vale Que locura gente lo de El sonido tío El no saber si están arriba o abajo tío Vale oye bien eh lo he dicho Aquí No sabía muy bien que hacer lo he dicho Si moría Ok Perfecto van a rusiar Negras Me parece perfecto Perfecto Vale me gusta me gusta eh Bueno dice que esta es la estrategia para ganar aquí en Racaceros Vale ehm perfecto Vamos a ver que es lo que tienen Vamos a rusiar por aquí Estas son escaleras negras Vale Negras Es una alibi Mute Rook Bien Thorn Vale nos viene muy bien Es una thorn Perfecto vamos a ver que es lo que tienen en geysas Dos Y nos faltaría uno último Puede ser un case No Ok perfecto Ok 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 Mierda No quería ver si tenía penes tío En fin amigos Puede ser muy bien o muy mal Cuidamos en breves No quería disparar por si le he pegado a los míos Ok 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 Lion coming Vamos a ir nosotros para allí eh Rússs Rússs No No Eres No 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 te preocupes A ver No esperaba ese Rook ahí en mitad del pasillo, tío O sea, cuando todos estaban pulsando por allí, la verdad El objetivo era claro, o sea, ellos todos por allí No me iba a meter con ellos porque era un cuyo de botella, ¿vale? Venga, me va a sanar el lío No ha muerto nadie aquí en esta... no mata nadie ¿Quién ha muerto aquí entonces? Ah, Castle Vale Bleach está vivo Tío, por favor Ya están ahí discutiendo con el lenguaje de mierda ¿Ves? Es que los otros no más que hacen meterse con toda la gente Los postman estos dos cojones Qué pena esta gente, qué pena Bueno, por cierto, si no mato es una vida negativa O sea, me refiero, si en esta ronda no mato y ganamos Es vida... O sea, es una vida en menos también, ¿eh? Vale, aquí me raspillo, tú Cerme y tengo Sí Una snow factor, un back... Con una... Spawn helipad, hay un Monty Backpush Todo el Monty Backpush Todo el Monty Backpush Finca tengo Vale, fuera, fuera, lugares... Alipad Voy contigo Voy contigo Voy a ir con el montaña de los cojones Humo, secadoras, secadoras Muy bien Vale, las secadoras me hubieran venido muy bien para esta, ¿eh? Me hubiera metido una secadora 100% ahí a esas escaleras hacia gol, la verdad Vale, he apuntado al castle que no tenía puesto Vale, a ver que te han dicho Si no mato... Otro punto, o sea, otra... Otra regla que hay es Si no mato... Si me voy con cero, ¿quieres? En una partida... Vida... Vida menos, ¿eh? ¿Qué coña es azul? Andando, amigo ¿Qué piensan aquí, tú? Claro, soy de para allá Voy viendo ahora esta guardia Venga, amigo, vale Venga, amigo, vale Vamos a ver, vale, ya ves, me ha pillado la runy No, tío, es que no ha muerto en montaña, ¿cómo ha muerto en montaña, tío? La runy fue la casa de la top Hoy parece que vea those Tienes que romper a ese sitio No puedo salir de aquí tú Tienes que este team habla Bataame aquí, en el R-ệоронado Menos mal que he matado, estaba deseando matar, tu no puedo irme a cero, tu no te digas Me ha dicho que le faltaba una para llegar al champion, lo que se ha dicho no se Menos mal que he matado, tu me estaba llamando nervios, digo por favor, quiero matar Vale, venga, 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 venga Venga, otro, menos mal Bueno, me va a dárselo a este y a este Bueno, nos dará otro, entiendo que subo, si pagamos a 100, a 1 por victoria, 1 por rango Perfecto, perfecto, venga, vamos, vamos, vamos Más 2 por victoria, bien, bien, joder, pues te lo digo, casi, casi se me lía, eh Su padre minagre, su padre minagre, tío Madre mía, madre mía, casi se me complica pero descaradamente, que barbaridad, tío Es que lo he dicho, si no era que muriera un operador, eh, sí o sí O sea, hay una regla que dice, si hago cero kills, una vida menos Cuando me he dado cuenta he dicho, hostias, 3 a 1 Amigo, tengo que matar, la verdad Me lo he dicho al más que me abriera ahí, tú Yo he dicho ya esto, yo he dicho ya de matar a quien que haya, tú Las ayudas no valen, son kills Oye, muy bien, perfecto, musiquita Ahí estamos, bien hecho, bien Gente, bien, hemos metido a por Coca-Cola, me he dicho algo así Y ahora sí que sí, eh, soy como un mago, eh, soy como Harry Potter Pero yo no llevo debajo de una cadera, curiosote Vale, vamos a echar aquí la Coca-Cola, aunque ya se ha huado bastante por los tiaretes Me anima, eh, mira que, o sea, me anima, digo yo, me mete ahí No azúcar, porque al final se os da cuenta esta es, es, es cero Coca-Cola, cola cero, del Mercadona, hacen dado ahí bien grande Y, y eso, la verdad, pero la cafeína al final sí que tiene Lo he hecho al final del episodio como tal, gente Lo que haremos será poner a los que han muerto, los que han sobrevivido Y, etcétera, vale, de hecho vamos a hacer una cosita aquí Bueno, no hace falta, tengo ya apuntado todo, no hace falta Un error que cometí antes y que ya no lo cometo Es que lo que hago ahora es apunto quién ha muerto en cada partida Por ejemplo, primera partida ha muerto Jackal y Aniela Han sido dos puntos por victoria Siguiente partida ha muerto Cassie y Leon Más dos puntos por victoria, está muy bien Ha muerto, ha muerto dos, tres, cuatro, cinco De los cinco puedo salvar a cuatro Es decir, me refiero, ha muerto cinco en este episodio de momento Puedo salvar cuatro vidas, está muy bien Está increíble, de verdad Vamos a ver si nos vamos en esta tercera partida con un buen resultado en ese aspecto también Y, por ejemplo, gente, si no veis que mate mucho y tal Al final tenéis en cuenta que juego con operadores Que no me gustan para jugar con ellos No estoy acostumbrado a como tal Y eso, ¿vale? Cuando son operadores que sí que me gustan mucho Es cuando suelen venir las kills ¿Sabéis? Pero bueno Seguramente en este, en este tercer, o sea, tercer episodio No, en este cuarto episodio, gente Seguramente me ponga a revivir a ¿A quién revivo? Así pensándolo Vale, quiero revivir, si o sea, a Bleach Me apetece, la verdad Quiero revivir a Bleach Montaña está vivo A Cáser, sin duda O sea, de estos que han muerto Cáser lo salvo Leon también Cáser, Leon Cáser, Leon Bleach Y... Lesión sigue vivo, me parece Luego miraré si no Y posiblemente Aruni No seas un buen personaje anti y todo Pero, ¿qué pasa esto? Voy a buscar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, casi lo tengo mandado Equipar en todos ¿Se puede equipar en todos? Pues se queda ahí una pasada ¡Vamos, amigo! ¡Venga! ¡Dale, venga! ¡Vamos a cancelar! Bueno, gente Como estoy jugando ahora mismo A la misma... O sea, prácticamente al mismo tiempo La serie de Rock to Champion Con la serie de Rock as Premadegh Ahora mismo no sé ¿Cuál era la persona? O sea, ¿quién era? ¿Quién es la persona que tenía trampas? Que tenía chetos, ¿sabes? Ah, claro El que estaba en mi equipo Claro Ya recuerdo Que dije ¡Uy! Nos apareció y dije ¡Uy! Digo Hay una regla que dice Que si mato a un hacker Me da tres vidas extras Pero también si está en mi equipo Es esa Acabo de recordarlo No lo recordaba, amigo ¡No lo recordaba! Pero todo Necesito que deis likes A todos estos tipos de vídeos ¿Vale? O sea, vídeos de Ranked Premadegh Y tal ¿Por qué? Porque tengo por aquí El resultado de los... Bueno, el resultado de los... Sí, bueno Los demás vídeos Y bueno No está mal, la verdad Esperaba un poquito más El primero estuvo muy bien La verdad Estaba mal camino de... De algo chulo Pero bueno Si tengo la duda de Esta serie hago Todas las miniaturas iguales ¿Sabéis? O las hago de otra manera No se ha duda, la verdad Es decir Personaje más representativo En ese aspecto En la miniatura Fondo azul Las calaveras Ranked Premadegh Episodio 1, 2, 3, 4 Y que sea Vamos a empezar Perfecto Esto para aquí Esto para acá Vale Ok, no sé En principio de Mojitos sí En el de Ranked Terror to Diamond Ese sí que será diferente Cada miniatura La primera así De unicolor Por así decirlo Y luego diferentes Consulado no me gusta Eh, mira Me gusta como ha dicho el tío Atacantes Lair Para que ellos quitan Lair Muy bien Está perfecto Vale En defensa Vamos a elegir Oregón otra vez Estamos todo el rato jugando Oregón ¿Eh? Ella murió Un fachero por la cara Bueno Ok Vale Estoy pensando gente A ver quién elegir La verdad Aquí una Una Aruni Se vendría muy bien Pillamos un Es que Moji No me da un poquito igual La verdad No sé quién pillar Entre tú y yo ¿Eh? Pillamos una clase Pillamos una clase Tú si estás activa Pillamos una clase Sí, es que estoy observando Tío, a ver quién cojones Puedo elegir Bueno, imagino que ahora Metaremos una Fenrir Por ejemplo Me da un poquito igual Pero prefiero que no lo tengan ¿Sabéis? Vamos a elegir una clase Y además clase Con escopeta Sí, además a meter clase Con escopeta Para así abrir rotaciones Y eso Bueno, vamos a ver Qué tiene el equipo Pero a priori clase Me quiero quedar En esa zona ahí De master Perdón De De Ah, no sé De master como tal Vamos arriba Class Escopeta Vale Alambres Sí O incluso esto Para que tenga Sí, vamos a meter este Un escudo Para que tenga que saltar por cojones Venga, va Me parece bien Aunque, claro Blanca no vamos a tenerla activa O sea, no vamos a poder ver Cómo está blanca ¿Sabéis? Alambres, entonces A priori Se lo he dicho Sí Gojo tiene alarmas Bueno, me puede servir también Pero tampoco sabemos Dónde va a poner las alarmas Y Nekezun y este Quitamos música El Nekezun y este AFK ¿A quién le coge Nekezun y una melusa? A ver, es buen pick Tiki, 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 tiki Vale Sigue AFK Ah, este es otro Venga, va Refresamos nosotros Esto Vamos a refresar también Nosotros aquí atrás Sí, sí Vamos lentísimo Pero bueno Como nos vamos a quedar Nosotros por aquí dentro Tampoco hay una prisa Quedamos esto aquí Para que tenga que romperlo Al pasar Y eso es bastante peligroso De hecho es muy peligroso La verdad Ya que si uno rompe Mientras va en movimiento Avanzando Se van a hacer daño Y a nadie le gusta hacerse daño Obviamente Y esta para blancas Tiki, 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 tiki Hello guys Lo primero de todo Lo primero de voluntad Alambres aquí Aunque habrán puesto Me imagino Alarma, verdad Efectivamente Uy, además me luce bien ¿Qué voy a hacer ahora? Vale, han reforzado eso Perfecto Voy a quedarme yo aquí A ver si hay alguien en la ventana Ya Que el dudo Nice Bien, amigo Vale Tengo que tener cuidado Vale, tengo que picar aquí Si acaso la ventana Para que desde la ventana doble No me vea Está todo bien Perfecto Increíble Vale, pues aquí me meto Como está esa ventana Perfecto Nice Muy bien, amigos Muy buen trabajo De los romers La gente en punto Aguantan ángulos Muy bien Aguantamos No hay presa ninguna Dieja fast Está bajo las Sigue fuera la A's Aguantamos aquí un poquito Tenemos buena pose No hemos hecho prácticamente falta En ningún lado Está muy bien Está increíble Los dedos Mojaetes Aguantamos Mira que Mira que Ese no es que tiene nada Simplemente que está Haciendo el imbécil Vale Ok Aguantamos Aguantamos Tío Menos aquí Menos Aguantamos tranquilamente Menos Ok En white stairs Y el mute Vale I cover behind Ok 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 One behind Ok ok perfecto Nice Muy bien Muy bien Fíjate que he dicho Digo Voy a cubrir yo atrás Por si acaso Sabes Que bien Digo Voy a cubrir Eso es lo que define Bueno Empiezan aquí a tope Una clase Aquí no está Bueno si que puede ser muy útil Lo dicho Es lo que define a un buen jugador Y si me tiro flores Si soy muy humilde Lo dicho es lo que define a un buen jugador O sea Se ha escuchado cosas por allí Y tal Digo vale Pero eso es que ha escuchado a una persona No sabemos donde puede estar la siguiente La segunda Vale Efectivamente Ha sido ir para atrás Llegaba back Pam pam Si no nos hubiera pillado a todos Mirando para el mismo sitio Todos de espalda Porque no hubieran hecho ruido En ningún momento Venga vamos Muy bien Muy bien Chungus Magu Se llama así Aquí Perfecto Vamos a abrirlo entero Vale que ya pueda pasar tranquilamente ¿Es recomendable? Pues no del todo Pero la vida es muy dura amigo Aquí debería caber Pues como un cabrón gigante Debería caber Debería caber enormemente Vale Abrimos nosotros por acá Menos mal Somos los únicos que podemos abrir Vale 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 Necesitamos este Vamos a meter uno en blancas Y otro a Sha En blancas no Perdón Freezer Aunque sea para saber que están aquí Vale Este aquí corre 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 En camino En camino En camino Vale recargamos Este ya vale Lejos de ti ¿Puedes subir? Otra, cuento ¿Es una pin? No ¿Una right? ¿Es una Sonora de Bleach? Oh, muy desculpado Oh, pero por qué se metió ahí, tío? No sé que estaba el... ¿Quién es el que estaba atrás mía? Nice Oh, a mi izquierda, a mi izquierda Madre mía Solo un bunker, chicos Tres chicos No, 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 no No Aquí, mi bad No, no, no tiene que haber pushear, tiene toda razón del mundo No, no, lo os he dicho Tiene toda razón del mundo, no tiene que haber pushear Siempre te quería echar los de ahí, pero no me he dado cuenta que había un tío pegado a la izquierda Y luego, claro, le decía una info No, 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 no No te preocupes Ya no sé, ya no sé, tiene toda razón del mundo, tío Y... no te lo niego Pillamos una Ok, ok, más frame Ok, ok Vale, amigo, muy bien, tío Muy bien Eh, encima Ya lo he dicho, lo que ha dicho es absurdo, eh Simplemente hater O sea, absurde es por absurde Eh, pillamos un mute, mute vivo, ¿verdad? Sí, vale Lo he dicho, ha sido ya el 17, eh, clas, eres una mierda, eres un... Persona procedente de Nigeria O me diga así Tiki, 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 tiki ¡Claro los hateros, chicos! Necesitamos las trampillas, tiki ¡Cerra las trampillas! No voy a ir, no voy a ir todas las calles en español, ¿ok? No te preocupes ¡Cerra las trampillas! Trapillas O sea, estoy aquí diciendo que tal, nada más que hacer hacer el anomático, tranquilo Lo que voy a hacer va a ser dar las info en español Era puto arrasar el mongol este Buena Esto es una mierda, ¿verdad? Vale, están ahí ya Ah, se ha pillado el luna, clas Ah, por eso se me está diciendo algo normal eso Tío, por favor Tío, es que... Es normal, gilipollas ¿Pero iba el tiro a C4? Pues sí, fácilmente, pero bueno Si hace esto seguramente se le bugue Es que... Y eso ha sido la clas, la capeta del scud de SAI ha sido la clas, eh Pero aquí cagado nuevamente, eh Left side No, 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 side, side Fuera A tu izquierda Que igual O sea, no sé por qué el tío estaba encarando el cuerpo a cuerpo O sea, en lugar de ir rotando un poquito para atrás, nada Contra la clasp, o sea, contra el bleach, pegándose Dale, dale, dale Es que es tantísimo Madre mía Madre mía Yo, esta gente, la verdad que es increíble, la verdad Eh, aquí cagada Aquí mal, tío Mal, la verdad O sea, mal Mal, totalmente mal Mala mía, la verdad ¿Pero ya me he metido con la escopeta? Sí, pero bueno Eh, sin más, eh, sin más, sin más Ahí no puedo decir nada, sin más Vale Ataque Si lo he dicho, cuando estoy así alterado Tomo muy malas decisiones, tío Si en esta partida la primera ha sido una mala decisión Esta ya ni te digo Vale, ataque ¿Qué pillamos en ataque? Uff, puedo pillar un Blackbeard y me lo quito de encima Vamos a pillar un Blackbeard, va Si me lo quito de encima, así muere Eh, la telescópica No creo ni que haga falta Nada, metemos la, la por 2.5 y listo Es que 3.5 no creo que sea necesario, ¿sabéis? De hecho voy a ver qué es lo que tengo De equipamiento Una Claymore Claymore Vale, me voy a quedar campeando esta ventana La de, la de punto directamente La ventana doble Es que pasa gente Cuando me, me molesta alguien O sea, cuando me jode a alguien Eh, se me O sea, me da igual en si ya la partida Lo único que quiero hacer es joderle Igual que antes O sea, por qué decirle a las infas en español Cuando solamente ha sido Uno en lo que El que ha empezado a decir Que de hecho es, es este Nah, no se entiende Pero bueno, es como me cabreo Tranquilo Te voy a joder ¿Sabes? Y ya voy a por ti Y tomo más decisiones Tal Digo, en fin He salido por allí Este bien, tío Vale, tengo el semi Tienen mozzi Vale, se han cargado 5 drones Bueno, se han cargado O los han capturado Enseñador y cuido ¿Cómo se va esto, no? Que guapo que suena, tío Vale Vamos a poner aquí nosotros una Claymore Vale Vale, todavía no saltan allí Y otra aquí, ¿vale? Vale Vale, mucho Cuidadito, mucho Cuidadito Una muerta ya Sí No hace falta ese Ah, casi Vale ¿Cómo va esto, no? ¿Cómo va esto, tú? Seis varitas Seis varitas Voy a meter aquí drone, eh Esperemos que no tiene C4 Ok Ok, A is clear Se ha muerto, tío Me voy a cagar en tu pana Joder, en serio, tío Joder, que dais, mi coño Tengo 17, tengo un montón todavía ¿Me puede hacer por aquí? Un superblank que me puede salir No puedo hacer otra cosa, evidentemente, y campear aquí, eh Vale Espérate que me rompe todo el jugo entero Salve para allí, muérdate Es que me van a ver todo el jugo entero, tío No puedo hacer otra cosa, evidentemente, espera de aquí, campear Tengo un tío aquí atrás Vale No tengo, no puedo meter otra cosa Vale No tengo, no tengo vida para meterme aquí, eh No tengo vida, tengo que meterme a meter Vamos a hacer una cosita No puedo meterme tampoco para aquí, tío ¿Tengo drone? No tengo drones, tío No tengo drones Dos de vida No, dos de vida Es que he tenido dos de vida, tío O sea, me he quedado con dos de vida No he pasado por ahí Y lo peor que he fallado ahí, pero bueno Eh... Blackbird Lo peor lo he dicho, que he fallado ahí, tío He fallado ahí Era... One tap a eso Me he cargado la mente y me he disparado por la espalda He tardado mucho Más que era porque si le pegaba ahí Cortaba... ¿Dónde estaba el Sedax? No lo sé Vale, dos dos, ¿verdad? Vale, eh... Ataque Vale, ataque Va a estar abajo Has muerta Tenemos... Tenemos escudos Tenemos escudos Tenemos escudos Podemos pillar un montaña Esos escudos... Es que aquí, tío ¿Sabes qué pasa? Que aquí tengo muy malas experiencias Vamos a quitarnos esto Vamos a meternos la pen Y a tanquear C4 y todo lo que haya Aquí es que soy literalmente una... Soy... Una trapa C4, ¿vale? Literalmente Pero bueno... Voy a poner aquí la Pace Van a estar acá abajo Tendrán seguramente... Mira... Cuidado aquí con la obra en este momento Vale... Vale... Freezer abierto... Vale... Vale... No puedo ver prácticamente nada No puedo ver prácticamente nada Venga, no pasa nada Vamos... El capítulo de hoy va a ser algo más tarde Porque me he puesto a grabar un poco más tarde Debido a lo que he comentado de... Bueno... Aparte porque... Me he puesto a entrenar y tal... Esta mañana... Estaba... Grabando eso... Reindirizando eso... Lo he subido... Fallo mío... No tendré que haber hecho eso y tal... Tendré que haber dado preferencia... Obviamente a esto... Pero bueno... Fallo mío... Hoy todo fallo... No piquéis... No piquéis... No piquéis... No piquéis... Vale... ¿Esto es una persona? No... Hostias... No ni lo veía tío... No podía ver eso eh... Mira el ángulo que tenía... Imposible... No... 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 Ni lo veía tío... Vamos a esperar aquí... Esto dura poquito... Tengo pens... Al menos estos no tienen C4... Voy a hacer esto para que rompan aquí al lado... Vale... Esto para afuera... Bien... Está gastando bastante... Bien... Vale... Siga y siga gastando... Perfecto... Vale... Eh... Hay que aguantar aquí un poquito... Perfecto... No me da eh... Empieza una cosita... Es que ya vino este cabrón este tío... Digo... Voy a meterme ahora para la izquierda tío... Voy a meterme... Estas... Ok... ¿Una en la caja? ¿Una en la caja? ¿Una en la caja? ¿Pailar? ¿Se muerde un pailar? ¿Puedes poner el frío? ¿Puedes poner el frío? Es ahí de atrás tú... Ok... Ok... No puedo... No puedo plantar... Qué complicado tengo esto... ¿Puedo plantar? Me he regalado eh... ¡Cubre amigo! Vale bien... ¡Vamos! ¿Sabe posición? Nice... Vamos a jugar... ¡Bravo! ¡Buuu! ¡Buuu! Me la ha jugado a tope eh... Digo... Vale... Digo... Puedo plantar tú... Puedo plantar aquí con un guachupino... Wellplay ya acá... En cuanto he visto que el compañero atrás ha muerto... He dicho... Tengo que meterme alante tío... ¿Por qué? Porque acaba de pusearle... A dar la vuelta entera tú... Dentro del punto... Que barbaridad... Vale... Montaña muerto... Me ha merecido la pena... Ah... Merecido... Vale... Blackbeard es con B... Ver... 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 Vale... Ataque... Mismo sitio... Mismo lugar... Esta me ha gustado esta ronda... Esta bien... Esta bien aguantado ahí... Tirando carros y carreta... Mucho fuego eh... Como me ha jodido entero... No... No recordaba que con el escudo esto... Se me quitaba tanto... ¿Sabes? Mmm... Una gridlock... Vamos a meter una gridlock aquí... ¿Por qué no? Bien... El dog no se esperaba que hubiera hecho eso gente... Bastante arriesgado eh... Muy arriesgado... Mira que me estaban detestando y tal... Digo... Me suben los cojones... Tengo aquí al jacatico... Confío... Cieramente... Están abajo... No pueden ir a otro sitio... ¡Vamole! He pillado una gridlock por pedir algo eh... Venga... Me podemos pillar una osa eh... Parece que me van a llover las ostias como... Uff... Pues bien caídas... Perdón... Ay perdón... Estaba ahí viendo otra cosa... Vale... Están abajo... ¿Qué tenemos? Está increíble... Está... Ahora sí... Incredible... Perfecto... Vale... ¿Dónde salimos? ¡Dónde Dios quiera! Toma por culo... Me cago un día... Venga... Venga... ¿Cuánto más tiene esto? ¿26? 31... Joder... No parece que tenga tantas eh... Nuevo que tiene MC Freezer eh... Vale... Trampilla cerrada... Todo listo... Vamos a ver si están dentro... Yo diría... Si... 10 de maestro... Vale... Vamos a ver todo lo que tiene exactamente... Esto no es bueno lo que acabo de hacer... Porque literalmente... Emmm... No me ha droneado a mi como tal... Pero bueno... Para evitar rotaciones... ¿Qué es lo que quieran hacer? Vale... ¿Está metido abajo o arriba? Está metido en punto... Vale... Vale... Se puede eh... Se puede hacer... Pido una más... Si... Vale... ¿Puedo meter este directamente aquí? Vale... Mmm... Vale... Me sirve... Ay... Soy humo... Coño... Pensé que eran sacadoras tú... Wait... ¿Es E4? ¿Where? A ver... Uy... Aquí ha habido aquí... Un E4... ¡Oh! Cuando se conflora, amigos... Cuando se conflora... ¿Dónde? ¿Dónde viene este dock? Tío... ¿Qué coño, loco? Guau... Dock con... Estas... O sea, que han fallado todos O sea, el Dock estuvo todo el rato En todo R grande, tío, todo el rato, eh Todo el rato, tú Qué mierda es ahí, la verdad, qué mierda Qué mierda Griflock Griflock, vale Defensa, arriba Clash muerta, la maté Como un hijo de vergas Puedo pedir a un maestro, así Por aquí, te estoy de jajas, eh Vale, ¿dónde voy a poner las torretas? Rápidamente Vale Bailiff tenemos, perfecto Vale, torreta Vale, sé dónde poner Vale, una Estoy pensando en mi cabeza, lo siento Tengo que hacerlo rápido Vamos a abrir primero la torreta y luego miro a lo demás Recalcando Una Dos Y tres, metemos aquí Estoy pensando, estoy pensando Para acá Vamos a meterlo para acá Aquí La meto allí Para que tenga la infancia ya Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vamos a ver, ¿verdad? Bueno, se va a quedar así Vamos a meterla aquí Quede ni aparte de que nada, tío Podría haber elegido otra cosa en lugar de esto, eh Pero bueno Vale, esto seguramente me quede yo aquí encima Vale Vale, uh, demasiado todavía Pero sí No, no pasa nada Vale ¿Sono Maru? No, vale Oito blancas Que ahí sí que me pueden dar Vale Perfecto Vamos a hacer una cosita No, no, no No, no No se que tenemos en la casa Nice Bien, amigo, bien Vale Vale, qué buena tú Vale, ventanas dobles No va a venir nadie Vale No hace falta que piques, amigo No hace falta No es necesario Bueno, ha muerto Nice ¿Lo has matado? No, no tengo nada que decirte, tío Podría incluso controlar aquí blancas Vale Buen perimite tengo aquí hecho ¿Tú está bien? Perfecto Volvemos a estos condrijos Bien Son todos unos frags de cuidado, eh Te doy solo un punto Mira, agárame Esa te voy a dejar Nice Nah, bueno Si se lo lleva Los tres fuera No hay problema Vale Eso es que una torreta Tú Literalmente Ya tengo complejo de cámara ¿Escucharía alguna de ser nuestro? Bueno Vamos Bueno, 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 bueno Bien, amigo Bien Vamos, bien Llevamos una mierda de kills ¿No? Cuatro, sí Ataque Venga, va Ataque, ataque, ataque Me imagino que estarán abajo ¿No? Abajo les ha salido muy, 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 muy bien ¿Eh? ¿Me parece? O me parece nuevo Sí, ha sido así Un capital bien estupendo El capital parece increíble No lo hemos utilizado ninguna vez todavía Me parece rarísimo, eh Me parece rarísimo, tío Un agone, hombre Ahí está Pues claro que un agone, máquina Y una claymore Por supuesto Por superstivity Claro que sí, crook Venga, va, amigos Este es el principio de la última ronda Sí o sí Venga, ahora quiero que tiene Más trabajo No Ah, second floor Madre mía, mía ¿Quién ha sido? El Nekesaka Nekesaka Sukupemba Vamos a coger aquí entonces esto, tú Vamos a coger esto Sí, sí, sí No vamos a poder cubrirnos atrás Pero la vida es dura Bien, bien dura Venga Venga Va, que es perfecto, ¿eh? Está viendo el dibujo Lo de esto es increíble Vale, vamos arriba De hecho, rompemos esto Para que cuando el tío rompa la barricada Se escuche, ¿vale? O se supone Vale O haya problemas de lo que sea O sea, otra cosa Vale, no se olviden más ahí Hacia torres, tú No sé por qué Hay una trampilla Vale Vale, hay una trampilla Otro dron ¿Hay dos drones? ¿Hay mozo? Vamos muy tarde, amigos Vamos muy tarde Vamos muy tarde, tío Nosotros vamos para torre, tío Vamos muy tarde Porque se le ponía lo contrario Y luego se le olvidaba lo que tenía que hacer Y ahora pues pasa, ¿qué pasa? Vamos directamente para aquí nosotros Ah, claro No ha salido nadie por aquí Pues nadie ha roto la cámara Se me ha escuchado algo, pero no Hay un Vigil aquí Vigil on Vigil on Vigil on Vigil? No se ha coño hecho Only two inside, guys Vigil on Goward Hay un Vigil on Vigil on Goward Tengo un tower conmigo Ok, puedo venir Vale, buena infresa ¿Estás cerca? Vale, muy bien, oye, podemos tener aquí entretenida Este mientras el equipo ganaba Qué máquina soy, eh Le tiraba ahí el fuego, ya no podía avanzar por ahí Tiene que rotar por blancas, muy bien Día perfecto, amigos, hemos perdido bastante gente En esta última partida, pero bueno, han sido 5, ¿verdad? 5, efectivamente, bien, bien, bien Ganamos, qué es lo que importa, otras 2 vidas extra Vámonos He plantado vida extra, más 2 Por esto, y más 1 por plantar, tú No me acordaba, es un punto por plantar Efectivamente, efectivamente Ah, no, más 2, porque He quitado la bomba también Más 1 por quitar La bomba, claro, o sea, ha sido más un punto Por quitar la bomba En ese clutch que ha hecho con Capcom creo que ha sido Ah, bueno, eso sí, en la partida anterior La primera creo que ha sido La segunda, no recuerdo, en alguna ha sido La primera de Oregon No sé, sí, la primera ha sido Vale, increíble, oye, increíble entonces Oye, qué barbaridad, no me recordaba Venga, vamos, venga Dos puntitos ahí por rango Vamos bastante mejor que la temporada pasada, eh También te digo, es normal porque la temporada pasada empecé Jugando, o sea, habiendo estado sin jugar en un mes Pasa lo que pasa Venga, vamos Damele Damele Damele, damele Damele, vale, no pasa nada Vale, vamos a ver aquí primero todos los que han muerto Y ahora ponemos a juntar Vidas y tal, ¿vale? Vale, primero atacantes Bueno, vamos a ir por orden Yakal Is dead Yakal Muerto Y Ana Muerta Y Ana Muerta, ¿verdad? Y Ana bien muerta Vale, siguiente partida Leon y Castle Vale, este Y un Castle 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 voy a salvarle igualmente Pero bueno, vamos a hacerlo aquí bien ¿Vale? Vale, son los dos Clash y Mute Venga, Mute Ha sido horroroso esta partida aquí, eh Vale Black Bear, Montaña Y Griglock Bueno, aquí este Ya tenemos de antes Vale, ahora lo podemos Griglock Griglock Vale Estoy Aquí, vale Black Bear Black Bear Oye, bastante bien Nos ha dado unas cuantas kills Que no está nada mal Vale Y Montaña Pero pasa que Montaña Lo voy a revivir ahora Han sido Dos por la primera O sea, dos Revivir por la primera victoria Otras dos Por la segunda Otros dos Por la tercera En este caso no por victoria Sino por, digamos Por rango subido ¿Vale? Ahora han sido De momento seis Más uno por plantar Más uno por quitar la bomba Son Ocho puntitos Vale, vamos a revivir a Montaña ¿Vale? Así que Montaña se queda Con dos reviviciones ya Y además ya está vivo ¿Vale? Tenemos siete vidas De momento importante Siete vidas ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¡Qué bárbaro! Siete vidas Vale, vamos a salvar Una Griflock Salvemos a una Griflock Vale, salvamos Ya tenemos aquí esta Ya sé que esta es Que se ha revivido una vez Vale, llevamos seis Una clase La verdad es que es curiosote Una clase Cuatro Mute ¡Buah! Este es increíble ¿Eh? Vale, tenemos tres Vale, tres Taa ta 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 Tres 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 Hemos dicho También una Arunia Vamos a ver atacantes Tenemos pocos ¿Eh? Este me da Un poquito igual La también Leon Bueno, Leon Podemos salvarlo Venga, un bleach Vamos a salvarlo Venga Vale, dos Uno Y última vida que puedo meter al equipo Una Ash viene muy bien, ¿eh? Este lo tengo activo, diría que sí, que Stryker está perfecto Vale, Stryker está perfecto Vale, Ash, sin embargo, obviamente no Vale, Warden Warden está vivo, aunque la llamo Bueno, lo hemos salvado a PC, pero Warden está vivo Vale, estoy viendo para aquí un momentillo a ver quién puedo salvar, ¿vale? Menú, si Aruni Es un Aruni igual, metemos Es que me queda una vida solo para salvar, vamos a meterle a un atacante, tío Unas Es que no le veo tampoco Venga, sí, unas Unas, va Unas Por tema miras, que suele haber muchos y tal, ¿vale? Pues amigos, este episodio ha sido increíble, tú O sea, ha sido muy, muy bueno Hemos perdido un total de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operadores Y hemos salvado al 9, perdón, y hemos salvado al 8 O sea, está increíble, además, 3 victorias Estamos allá en bronce 1, está increíble Además, ¿con cuántos puntos nos quedamos? 33, bueno, aún quedan al menos 3, 4 victorias Para que no subamos dos rangos del tiro Pero bueno, amigos, sin más, nos vemos en el siguiente episodio Con más y mejor, pues ya sabéis Like arriba Y suscríbanse para más ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!